Después de ella se ha derrotado Mi corazón No tengo nada de sentimientos Solo el dolor Después de ella Solo en mis venas Corre licor Después de ella No soy capaz De aliviar este dolor Después de ella Me la paso en las cantinas Con mis botellas Que me ayudan a olvidar Y yo le ruego al Señor Por su regreso Que hace falta El fuego que pagó Su adiós Tal vez si vuelve A verdarme su cariño Al corazón Que triste vive Sin su amor Después de ella Solo en mis venas Corre licor Corre licor Después de ella No soy capaz De aliviar este dolor Después de ella Después de ella Me la paso En las cantinas Con mil botellas Con mil botellas Que no ayudan a olvidar Y yo le ruego Al Señor Por su regreso Que hace falta El fuego que pagó Su adiós Tal vez si vuelve A brindarme Su cariño Al corazón Que triste vive Sin su amor Un sueño En las cantinas Polrecia En las cantinas Su acudido La noche De la noche De la noche De la noche